Hola amigos, antes de comenzar con este video quiero comentarles que si este video llega a 100 likes, haremos la segunda parte de este video. Por favor ayúdame a llegar a los 100 likes. Muchas gracias y comenzamos con el video. Es increíble como la tecnología ha avanzado, pues justo hace unos días unos científicos utilizaron el telescopio James Webb para mirar el espacio, cuando de pronto el telescopio logró captar imágenes de una ciudad espiritual flotando en el espacio. De inmediato se descartó la posibilidad de que fuera una civilización extraterrestre. Hay imágenes reales de esta ciudad pero fueron clasificadas como archivos secretos y ahora nadie las puede ver. Hay anécdotas de personas que dicen haber muerto durante varios minutos y haber viajado a esta ciudad espiritual. Según estas personas cuando mueres tu conciencia sale de tu cuerpo y se abre un portal a otra dimensión con escaleras hacia arriba, por donde tienes que subir para llegar al otro mundo. Cuando subes al mundo superior lo primero que ves son muchas almas ahí mirando el mundo de abajo, la tierra. Después de eso un ángel de apariencia transparente va por ti y te lleva hacia una puerta. Una vez que se abre la puerta ves una gran ciudad donde hay una tecnología muy avanzada, ya que se pueden apreciar naves volando por los cielos. Dicen que es una ciudad del tamaño de la galaxia de Andrómeda, es decir, tiene un tamaño gigantesco e incomprensible para una simple alma. Además a diferencia de lo que se cree sobre la muerte, en este lugar continúa la vida normalmente, es decir, puedes comer, puedes bañarte, puedes nadar y hacer cualquier tipo de actividad. Puedes ganar dinero, la única diferencia es que en este sitio eres eterno y ya no tendrás que morir dos veces. Y la explicación es que tu cuerpo muere en la tierra pero en este lugar resucitas con otro cuerpo material.